Míralo, ahí se ve. Pateando y rompiendo una puerta de vidrio, un hombre armado ingresó a un almacén de ropa para cometer un hurto en Valledupar. La acción delincuencial quedó grabada en la cámara de seguridad del local ubicado en la carrera 17, con calle 13 del barrio Alfonso López de esta ciudad. Los trabajadores del almacén quedaron atónitos al percatarse de este robo a mano armada. El asaltante intimidó a los que allí se encontraban y los despojó de varias pertenencias y también sustrajo el dinero de la caja registradora. El ladrón, tras lograr su cometido, huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. Al parecer, este sujeto se movilizaba en una motocicleta con su cómplice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!